Bueno, yo estuve recién escuchándonos atentamente y bueno, la información que manejan es bastante amplia para lo que tenemos, que es bastante poco. Realmente la denuncia existe, la hemos radicado el día 16 de octubre, aquí en la ciudad de Catriel, Río Negro, en una fiscalía descentralizada. Bueno, la denuncia se ha remitido a la fiscalía de la ciudad de Cipolletti, que es donde va a tramitar la causa en sí. ¿Sabe Axel quién es la persona que lo está denunciando? No, no, no. No por una cuestión procesal. Tenemos un código, una ley bastante nueva, bastante fresca en la provincia, y bueno, nos permite trabajar e investigar con libertad primeramente y en caso de reunirlas a las condiciones necesarias podemos luego notificar la denuncia. ¿Y cómo está, luego de que se ha hecho público todo esto, la víctima, esta chica que lo ha denunciado, Axel, ¿cómo se ha tomado la repercusión? Sabemos que su nombre no ha trascendido, que es lo que ella quería. ¿Cómo se siente? Mire, yo realmente, en este caso, hemos radicado la denuncia hace dos días, y bueno, no esperábamos una masividad tan pronta, una vez que tome trascendencia en la fiscalía, que es esperar que sea un poco más conocido el tema, pero la verdad es que nos ha tomado por sorpresa a todos, y la verdad es que yo no he tenido un contacto tan cercano con ella en estos días, ¿sí? Entonces yo ignoro la situación. Claro. Sí le puedo decir que, bueno, yo, como bien ustedes lo comentaban, en este caso, por una cuestión de división de tareas, nos hemos dividido con el doctor D'Antonio, y será él quien, en definitiva, puede comunicarle esta situación. Yo, por una cuestión de matrícula y jurisdicción, voy a trabajar desde la parte técnica. Entiendo. Será el doctor D'Antonio quien puede darle precisión en el caso, ¿sí? Yo quería confirmar algunas cuestiones nada más para poder hacer la expresión con ustedes. Entiendo, entiendo. ¿Hay algo de lo que se ha dicho que no es cierto, que le gustaría aclarar? ¿O todo lo que se está diciendo está cerca de la verdad? Básicamente, me gustaría aclarar el año, sí, 2017, porque hay algunas medios de comunicación que, bueno, tienen la información no precisa. También aclarar que el hecho ocurrió en la ciudad de Catril, en el marco de una fiesta regional, la llamada fiesta del petróleo. Ocurrió en ese momento, en ese año. ¿Hay testigos directos de la situación? ¿Hay gente que vio esto? Ya, ahí ya no puedo adelantarle demasiado, porque como le adelanté, estamos todavía en la etapa de producción de prueba, y hemos pedido muchos medios probatorios. La fiscalía, yo me reuní también hoy con el cuerpo de fiscales, con el fiscal jefe, y las fiscales que van a estar actuando en la causa. Perdón, ¿videos? ¿Hay videos? No puedo adelantarles nada. Le pido mil disculpas. Realmente, mi información para usted va a ser muy escuota, porque realmente de esta cuestión se va a encargar el doctor Antona. Claro. Es la realidad. Una consulta a nivel procesal. Si recién se hizo la denuncia hace dos días, se están recolectando las pruebas, ¿no atenta contra la investigación que se haya hecho tan masivo el nombre del acusado? De más está decir. De más está decir. Nosotros no esperábamos esto. La realidad es que esperábamos poder trabajar, poder reconectar las testimoniales y algunas producciones de oficio antes que esto pase. Pero bueno, ha habido un tuit ahí que nos estamos investigando de dónde salió la información. Y esto generó una masividad. Primero en el nivel regional, que después con el comunicado de la fiscalía se transmitió a la comunidad nacional. Cuando se refiere al tuit, doctor, ¿nos puede dar alguna precisión sobre eso? Porque la verdad es que, por lo menos a nosotros, y creo que es compartido por todos los medios nacionales, nos sorprendió que desde el Ministerio Público de allá se dijera tan claramente, bueno, dado el interés público, porque acá no estábamos anunciados. Nosotros nos enteramos por la fiscalía. Claro, por el comunicado. No porque no lo vi. Yo, imagínense, hicimos la denuncia el mediodía del 16. Al otro día yo viajé sin política a hacer otros trámites, otros trabajos, y cuando estaba en medio de una audiencia, ya volviéndose a Ciudad de Catrillo, me llegan llamadas de un cliente y me comentan la situación. Claro. Entonces, imagínense que no pude ver nada. Y después, con todo lo demás, entre llamadas y llamadas, se me hizo... Doctor... Pero yendo a lo que preguntaba Marina, digo, ¿por qué la fiscalía decide comunicarlo? Porque realmente no había... O sea, no estábamos enterados. Bueno, por eso es así. Los medios estaban hablando del tema. No, sí, ayer la... La gerente de noticias de Canal 10, ¿no? Claro, dijo que no. Que tampoco lo sabían, y era de un medio local. La verdad es que lo ignoro, pero si les puedo adelantar, que la fiscalía, en cuestiones de género en río negro, es muy atenta, muy precisa, generalmente, cuando hay una cuestión de género, tienden a poner una veda, ¿sí? Entonces, no me sorprendió para nada el comunicado. Doctor... Me sorprendió la pasividad que tomó esto. Doctor, le quería preguntar si en estos dos años de sucedido el hecho hasta ahora, la víctima pudo seguir con su vida normal, le ha traído algún perjuicio, ya sea laboral, por supuesto que emocional, muy fuerte y psicológico, pero me refiero a si en estos dos años ella ha padecido esta espera hasta poder hacer esta denuncia, o si fue contenida, si ya viene haciendo un duelo, por así decirlo, con este tema. Mire, realmente va a ser también cuestión de una cuestión procesal y probatoria. Sí le puedo adelantar que ella, bien como decían ustedes, tuvo un contacto con una periodista, que a su vez se conectó con el doctor Antona, y bueno, con él hemos podido trabajar sobre la denuncia en estos últimos días. Sí le puedo adelantar también que ha sido sorpresivo para todos. Claro. Doctor, tengo entendido, corríjame si me equivoco, que usted llega a esta representación legal porque es una persona de confianza de la víctima, es decir, que la víctima ya lo conocía, que hay, digamos, un vínculo de confianza que excede lo profesional, una amistad, lo que fuere, no importa, pero quiero decir, usted sería el hombre de confianza de la víctima, ¿esto es así? Es así, nos conocemos con alteración a la situación. Sí, nos conocíamos con alteración a esto, y bueno, una vez que ella confiaba en mí, me conté con el doctor Antona, y es la verdad que estamos muy cómodos con él, es un excelente profesional, yo la verdad que lo admiro, lo que se obliga, y también a Paula, que está dando una pelea también importante para nosotros, esa víctima está muy contenida. Ahora, y usted como persona cercana a la víctima, ¿se entera de esto cuando ella decide denunciar, o en su momento, en 2017, usted ya algo sabía, por el hecho de la relación humana, quiero decir? Voy a procurar esa información, no darla ahora, para poder preservar el caso, ¿sí? Ok. ¿Ya la entrevistó algún psicólogo, ya declaró de alguna manera, ella en el expediente? Lo mismo lo repito con el caso anterior, son cuestiones probatorias, que nos van a seguir para el proceso, no podemos todavía dar información. Por eso yo también considero que es una cuestión todavía muy ínfima, estamos a dos días de la vida. Sí, 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 por supuesto, lo entendemos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, al doctor Samataro, entonces, muchísimas gracias, y estaremos comunicándonos cuando se pueda hablar con mayor detalle, ¿no es cierto?, de esto, que bueno, tiene muy conmocionado a todo el mundo, porque fue algo muy sorpresivo realmente. Muchísimas gracias. No, no, muy gracias a ustedes, y bueno, y les pido por favor que tengan en contacto con el doctor Antone, que se va a encargar de esto. Por supuesto. De manera... Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.